Yo estoy convencido que en pocos meses la gestión de la RGI va a ser una gestión absolutamente ejemplar porque se están poniendo los medios para ello con el fin de que esta herramienta que es tan importante sea absolutamente eficaz pero a su vez genere la plena confianza de la ciudadanía de que las cosas se hacen bien.